No hay pasión tomando, te llamo tus fotos Que cuando borra la espera no me da Hubiera dicho que siempre está bien que yo No hay profesión que más te di, te lo siguieron al bar Y a esta muerte me viene por el sol, por el lado De la lengua está sola, que está sola enamorada Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 yo siempre diré que te superé Y yo te había superado No te dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 yo siempre diré que te superé Y yo te había superado Y yo te había superado No hay profesión que más te di, te lo siguieron al bar Bailando sola, bailando sola Yo me pegué, yo me pegué, yo me pegué Y así se fueron las horas con mi madre Oh, 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 dime Tú me das solo, dime Pídeme lo que quieras Pero es que yo te diré Cuando tú no estás tomando Las palabras te olviden Yo te miro, pero yo Se понy él borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también diré que me superé Y yo te había superado Borracho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también diré que te superé Y no te beso, pero que tanto aliento la mire, la mire, la mire Que estaba bailando el sol, bailando el sol Y me pegué, me pegué, me pegué Y así se fue y no me sona, se fue un par de horas La mire, la mire, la mire Que estaba bailando el sol, bailando el sol Y así se fue y no me sonas Y así se fue y no me sonas Fui, no he'M arcos Y así se fue y no me morían Y así se fue y no me sonas Y así se fue y no me sonas Thank you mother, thank you.